Es autodidacta y se sentó por primera vez delante de un ordenador a los 9 años. Y hoy se ha sentado en el banquillo de los acusados. Y todo por crear tres programas informáticos, Blabster, Violet y Manolito, que facilitan el intercambio de archivos. Pablo Soto ha sido demandado por las discográficas Warner, Universal, EMI, Sony, BMG, que le reclaman 13 millones de euros y exigen la clausura inmediata de sus páginas en la red. Soto defiende la neutralidad de la herramienta, tal y como ha definido a sus programas, ya que en su opinión no se puede responsabilizar a los fabricantes del uso fraudulento que hagan los usuarios. Este es el primer juicio de este tipo que se produce en España por la vía civil, ya que en el trámite penal las discográficas han descubierto que la legislación vigente no considera delito la descarga de música si no existe ánimo de lucro.